La razón por la que yo estoy haciendo este video es porque quiero que ustedes también participen. Si a ustedes les gusta la cultura coreana, si les gusta algún grupo de K-pop o les gustan los K-dramas, participen y miren los premios maravillosos que se pueden llevar solamente por compartir su amor por Corea. ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video. Por si no me conocías, soy Yossi y este es mi canal Miss Yossi. Hoy es viernes y por fin ha llegado el premio más grande que he podido recibir de parte del gobierno de Corea. Como saben, he participado en el concurso de K-influencer 2022 y pues ya terminó todo. Ya como les había comentado más antes, yo no he ganado el premio de viajar a Corea, pero he ganado otra cosa. Entonces, por fin hoy día he llegado. En total son tres premios que yo he podido pedir porque te dan un dinero para tú poder comprarlo. Esto yo lo pedí la primera semana de diciembre o la quincena de diciembre más o menos. Y pues Amazon me informó que iba a llegar aquí para la primera semana de enero. Yo estaba desesperada, yo pensé que ya no iban a enviar nada. Pensé lo peor, la verdad, pensé lo peor. Pero desde el día lunes de esta semana han estado llegando varios paquetitos. En el anterior video les mostré los regalitos que ya había recibido. Y pues yo me confundí. Voy a hacer una aclaración. Todo es por haber participado en K-influencer. No es nada de tal, tal Corea. Esta cajita también es un premio por parte de K-influencer. Y pues ya les he mostrado todo lo que viene adentro. En el siguiente video voy a intentar cocinarlo porque eso se cocina a vapor y yo no tengo una cosa especial para cocinar a vapor. Entonces estoy ideando más o menos cómo puedo cocinarlo. Pero estoy haciendo la aclaración. Esto es de parte de K-influencer 2022 también. Y todo lo que me llegó con esto que es la plaquita que está aquí adentro. El calendario que ya lo tengo aquí. Junto con esta cosita hermosa es también de K-influencer. Es un premio que se nos dio a todos los participantes que terminamos en el grupo intensivo. Ay, de verdad estoy muy feliz de eso. Todos esos premios son porque he participado en K-influencer. Gente, participen. Yo no sé qué están esperando. Sí me he disforsado un montón. He invertido dinero también. Pero de verdad vale 100% la pena. Entonces este año me imagino que va a haber otra vez K-influencer. Y obviamente voy a participar. Entonces hoy día voy a mostrarles el premio más grande que he podido obtener. Gracias a que he podido participar en K-influencer 2022. Voy a dejar mi pollito. Listo amigos, ya estamos grabando con dos cámaras. Como saben, esta es la cámara del celular. Y esta es la cámara principal. Ya saben, la cámara principal graba lo principal. Porque yo no importo. Entonces estoy muy feliz. Voy a terminar de abrir porque ya he cortado la bolsita. Todo lo pedí por Amazon. Porque para ahí te dan el premio, el dinero. Y pues como pueden ver ha llegado así. Y pues vamos a abrirlo. ¡Chachán! ¡Ya está aquí! Ok. Es mi bolita que me gasté todo el premio que me han dado. Me lo gasté en esto. Pues bueno amigos, lo que he pedido es esto. ¡Ay! Estoy muy feliz. Estoy muy contenta. No puedo creerlo. Ok. Y ya estamos solamente ahí las bocitas de aire. Está manipulado. Que quede como evidencia si es que, no sé, está mal. Cinco minutos más tarde. Ah ya no, no está abierto. Está sellado. Vamos a utilizar nuestro huevito para abrir. Entonces, empecemos. Y aquí va a tener otro. Bien. Ahora sí, ya es oficial. ¡Ah! Es esto. Vamos a dejarlo por aquí. Y pues este de aquí venía así la carcacita. Esto es el cargador. Esto de aquí es el cable. El pinchito. Este es el lapicito. Es todo. Entonces, vamos a abrirlo. ¡Gracias! ¡Qué influencer! Es así. Voy a poder leer todos mis mangas ahora. Y pues bueno amigos, este es el primero de este último premio que he podido obtener gracias a participar en K-Influencer. Es esta tablet. La Galaxy Tab S6 Lit. Bueno, vamos a poner esto aquí. Lo otro que he pedido es esto. Son los protectores para la tablet. También la boleta. Viene así. Trae esto. Que es para limpiar. Y aquí adentro están los tres protectores para la tablet. Lo último que pedí es esto de aquí. Que me llegó primero. Es un keyboard. Es este de acá. Este me llegó el 6 de diciembre todavía. Pero no sé si devolverlo o no. Porque es en teclado americano. No tiene la ñ. Esto se abre así. En esta parte iría la tablet. Así. Y pues esto es así. Es este el teclado. Aquí. Ya lo entendí. Es así. Es así. Este es un premio que he obtenido gracias a participar en K-Influencer. La razón por la que yo estoy haciendo este video es porque quiero que ustedes también participen. Si a ustedes les gusta la cultura coreana. Si les gusta algún grupo de K-Pop o les gustan los K-Dramas. Pues participen y miren los premios maravillosos que se pueden llevar. Solamente por compartir su amor por Corea. Y por todo lo que tiene que ver con Corea. Recuerden que el premio máximo es un viaje a Corea por una semana aproximadamente. Y pues es todo pagado. Tú solamente tienes que poner tu cuerpecito y ya. Y no me queda nada más que decir. Gracias. Qué influencer. Estoy muy feliz de haber participado y espero participar este año también. Bueno amigos. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Recuerda que puedes compartir, comentar y darle like a este video. Y recuerda que mereces lo que sueñas. Adiós.